Música Tu destino en la pobreza, tu ambición es el mío, sentí un trocarito, que ya no te quiero Música Es este sitio en el barrio, tu costadura es un rito Música Es este sitio en el barrio, tu ambición es el barrio, que ya no te quiero Música 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 Eso si se lo van a hacerte no saber si te dije te ibanos porque siempre te decía. Eso si se lo van a hacerte no sé. Así que aseguro que lo que no tengas bien Que no te crea el que te diga querer Hacer tu caso por ser más creída Te dije que acabo de verte sin ti no vivo Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por tu guía Ese día no te diga el que te diga Si te diga te quiero porque siempre te deseo Quiero quererte jamás Por tu chiquita Porque mi amor le pertenece a otra mujer Soy sincero en la gente no sabe Que estoy agradecido por tu noche de placer Y hasta la mañana ¡Gracias!